...muchos de la fechura del Dios, amén ya, vamos a ir aquí un momento, el tema de hoy la familia, vamos a leer la Biblia en el libro de San Mateo 19, versículo 6 quien encontró, diga, amén, pónganse de pie por favor dice la palabra, la leemos en un rato el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de los Héroes así que, ya, así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto, lo que Dios juntó no lo separe en un rato repito, no lo leen, así que ya, no son ya más dos sino, una sola carne por tanto, lo que Dios juntó no lo separe en un rato diga, Señor Jesús en esa carne hábleme a través de sus familias de su palabra a mi familia a mi vida gracias, Señor le den un aplauso y doña Cien hoy es el tema específicamente por la familia ¿tiene familia algo? todos déjame decirte algo muy importante antes de nosotros mi hermano iniciar un noviazgo tenemos que meditar que esta persona va a ser mi compañera o mi compañero por el resto de mi vida ¿cuándo dice los? ¿por qué mi hermano dice que ya no serán dos sino uno? la vida nos habla claramente que si nosotros mi hermano buscamos a Dios o unimos al Señor tu espíritu somos primeros y de igual manera el que asegura el común de una mujer con esta mujer la vida nos enseña que esta mujer neta padre y madre para formar un hogar una familia cuando dice gloria de Dios presenten su manejo hay dos diferencias o dos cualidades formar una familia es fácil mantener la familia es lo difícil cuando dice gloria de Dios pero sacate el chico conmigo yo quiero que levantes tu mirada hacia acá quizás tenga algo cuando nosotros iniciamos y el primer tema que voy a hablar hoy ¿por qué somos fracasos? en los matrimonios cuando dice gloria de Dios quizás usted no tiene ni idea cuál es el primer punto del fracaso del fracaso en el matrimonio ¿qué opina usted? usted que casamos en el que usted pide para el primer fracaso en el hermano o el primer punto cuando fracasamos en el matrimonio ¿qué opina usted? lo que tiene esposa es esposo la falta de Dios la falta de Dios déjate lo que opina lo que tienen mujeres lo que tienen matrimonio descuido de nosotros mismos por descuido presta atención ¿cuándo dice gloria de Dios? gloria de Dios cuando andamos en adorado hasta la lengua perfume uff la ropa impecable ¿cuándo dice la denuncia? le damos un vuelto a la mano el joven en el espejo si no bien trabido ¿cuándo dice la denuncia? no es mi hermano culpa de Dios el fracaso es culpa del mismo cristiano cuando andamos enamorados hermano que lindo primero en el bolsillo mientras está listo de todo mi amor te llevo acá al lugar a comer mi helado a hacer esto y vamos a comer un chifo ¿cuándo dice gloria de Dios? yo creo que ya mismo se va a quedar todo ¿verdad? ¿cuándo están de acuerdo con lo que estoy hablando hermano esto es lindo mientras mantenemos una relación y yo felicito a aquellas jóvenes que son muchísimas no, no, no si no quieres salir conmigo primeramente vamos a la casa de mi mami a la casa de mi papi yo felicito a mi hermano a aquellas jóvenes o aquellas mujeres que ya hoy son mujeres maduras pero que no se estaban a dominar cuando dicen gloria de Dios ¿saben por qué? porque tenían respeto porque tenían reverencia y cuento más cuando somos siervos de Dios no solo reverencia llamando al papá a la casa sino reverencia a lo que lo ve todo reverencia al Dios poderoso y gracia a su nombre reverencia al Cristo de la gloria entonces ahí donde el poder el plan de Dios comienza mi hermano a manifestarse en el cristiano para su nombre gloria de Dios en el hombre sobre la paz de la tierra que rindo mi hermano respeto distancia cuando dice gloria de Dios gloria de Dios si ese hombre respete esa joven mi hermano y no me vi a un bendito sea Cristo porque ella no le permitió a un bendito si tiene que haber un distanciamiento tiene que haber mi hermano más albojo alba su solución respiro primeramente a Dios si tú me hagas respeta ahí cuando dice gloria de Dios para que la gloria de Dios comience a manifestarse ¿sabe por qué acaso me dijeron a los jóvenes hoy en día? porque hoy en día mi hermano le conocí a los jóvenes y dos o tres meses se casaron ¿cuál es la gloria de Dios? uy qué lindo esa joven la tuvo perfumada durante todo el noviazgo uy guau y mi hermano le dije que la habitación leía puro perfume loción que le mareé todo ¿se casó? se fue perdiendo poco a poco la noción con el balcón ya no hueve ya ya no hueve nada ya el esposo casi azul cuando se levanta de dormir ya se descuidó se fue el brillo de la cara cuando dice la gloria y por ahí van comenzando los problemas y por ahí van comenzando ya no está el besito que cuando era mi novio chao se fue año más viejito ya no me salió el descansamiento ¿por qué se fue descuidado? esto es una identificación el aseo personal no se puede ir eso no podemos perder mi hermano lo que nosotros tenemos amor respeto cuando explora Dios y por eso mi hermano es que el hombre de Dios la mujer de Dios comienza a fantasear en el lugar del esposo ya de Dios es que el hombre ya no tiene ojo para mirar le quiere eliminar la carta porque con las mesas acá hay otra cebolla son las once de la mañana doce y con la piedra con la misma ropa que se acostó que se levantó ¿no? llamando a los hombres también para que el trono para la mujer cuando dice el hombre de Dios y comienza mi hermano a ver un distanciamiento entonces déjame decirte mi hermano que esté descubrido tiene que irse para todo el que está atrás ¿sabes por qué te digo? mi hermano me ha tocado mi hermano de la charla matrimonial me ha tocado enfrentar y cómo le digo a este hombre y cómo dándole vueltas y cómo hago para decir a este hombre si ni siquiera no es un convertido ni siquiera no es una violencia den un aplauso a los hijos en una ocasión un hombre me dice pastor ¿cómo quisiera ayudar a mis hijos? tengo cinco hijos y todos son mayores pastor yo me casé chamaco apenas tengo 40 años y tengo todos mis hijos y los mayores el mayor tiene 22 la última tiene 18 de eso a ver 24 la fe el primero de 24 18 el último 5 y 2 y todos mis hijos tienen su compromiso pero compromiso son fracasados cuando dicen alelucio y la situación que estoy pasando con mi esposa es bien de una pastora y yo decía ¿cómo le digo ese hombre? ellos eran apartados no antes sabros que no tenían que ir a un día para la iglesia y estaban apartados y sacaban un refugio de Dios y yo tenía un refugio ¿cómo le dían mi intimidad en el mismo cuarto? todo el día en una sola caminata esa una cosa que me han hecho solo en la cocina estaba separada y todo el día en el mismo cuarto la misma habitación todos dormían yo dormía no ustedes necesitan tener una intimidad con su esposa y se leen la pregunta ya conversaste con tus hijos que sentaste a callar hogar no de papá hijo no como amigo no pero eso me falta y que no solamente tenemos que ser papá no solamente tenemos que ser esposos no tenemos que ser compañeros tenemos que ser fieles para que pueda haber un diálogo fácil ¿no lo crees? y el señor me comienza yo no siquiera sacas a tu esposa al día lo vivo con el sugelado ¿qué intimidad puedes tener con esta mujer ahí mientras pusieron los niños ven en la misma habitación y yo digo no tú necesitas tener una intimidad con tu esposa como matrimonio tú necesitas sacar bañarte ir a bañarte con tu esposa aquel lindo lindo río saca la bañar más que sea un dominito en tu vida que sea la que sea la que sea la que sea mi amor hoy no es posible comemos afuera o sea ¿qué tenemos que hacer? hacer un esfuerzo nosotras aquí es mejor que estamos enamorados no iglesia no 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 va a funcionar el hogar así no puede funcionar una familia así cuando dice la denuncia tenemos que poner puntos finales de descuido que hoy está destruyendo el matrimonio tenemos que poner puntos finales de descuido que hoy está destruyendo nuestra vida y lo primero que planifique es que yo de mi mamá me dice pastor usted tiene toda la razón lo primero que hace mi hermano se para en un barco especial hace una invitación para ver el comandante y lo puso en la quita cuando dice la denuncia y mi hermano comenzó que hoy salga a su esposa a pasear está cerquita aquí le digo donde está haciendo un vuelo salga mi mamá salga y tenía aquí un negocio cuando dice aleluya entonces esto es descuido tener el miedo sacado ese hombre escúchame mi hermano hay personas que llegó de trabajar ni siquiera se ha sido su cuerpo ni siquiera se raló usted piensa mi hermano que esa mujer tiene imagínense en el mundo está bien esa mujer tiene estómago de gallinazo dormir con ese hombre borracho dormir con ese hombre de zapato no se levanta ese ese pie tiene perfume ahora quizás tiene que bañar pero voy a dar un punto específico hay un vuelo que no se borrachita hay otro que ni borrachita se baña quizás tiene que compartir mi hermano las mismas amas las mismas amas quizás miren que hay un cercano la Biblia va poniendo distancia mira va habiendo una distancia aquí me estoy entendiendo entonces no es así no puede mi hermano por ese descuido de escribirse en tu hogar tú tienes que pedir a la Biblia esas son ya nosotros somos una sola carne tenemos que luchar al final hermano somos nosotros los que hemos alejado mi hermano de que habitar eso entonces déjame decir ya no es muy específico mira lo que dice mi hermano en el libro promedio 12 18 habla la misma promedio la misma palabra 12 versículo 18 mira lo que dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina que lindo que precioso pero hay hombres mi hermano el viejo mi hermano el viejo hijo que dice que te abres suelta con los animales de palabra que te abres pero más mira lo que dice mi hermano la lengua del sabio es medicina cuando te dice gloria a Dios y estamos a tiempo hay muchos hogares que han venido con este tipo de problemas muchos hogares ¿me entiendes? muchos hogares que han venido con este tipo de problemas el hombre sobre las partes de la tercera no es que es que es que es mi esposo no es la esposa es el cuidado ni siquiera es el ramazo somos nosotros mismos ¿quién está entendiendo? es hora de poner el punto final ¿quién está entendiendo? ¿quién está entendiendo? es hora de poner el punto final y un aplauso al Espíritu Santo a los hermanos pero que lindo mi hermano saber mi hermano que esa esa mujer sigue siendo joven o ese ese anciano sigue siendo joven que no deja de perder sus hábitos bien tratadito bien vaciadito que lindo mi hermano que todavía conservan ese perfume ¿cuál es el amor? el amor es algo muy importante de ver si a cuando dice la aleluya el amor no es como una planta que después no es el amor no 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 el amor es como una planta que necesita agua todos los días como una planta necesita agua hay que comer así así es el amor todos los días hay un viejo sembrano ¿me entiendes? y esa mujer se va sintiendo relojada yo cada día me siento más enamorado de mi esposa y ella tiene un chorrón un llano con ella miren que no tenía picadas saliendo canitas y mija y mija muchas veces nos dicen ustedes parecen enamorados mi amor yo vivo enamorado de otra vida de que no amas ahora cuanto más la amo y saber me doy cuenta que ha avanzado el tiempo es porque es triste tan más grande que mi es porque yo me tengo bien también entonces es muy muy fundamental eso no tiene que haberse de descuido es como usted dice así vengo suelto de burlado y vengo a presentar una electrificación quiero comprar la paga y me queda su carta así está bien vamos a hacer el problema a ver si pasa ¿me entiendes? y de cual manera así mismo es su boca una carta de presentación da la impresión si tratamos un bonito que lindo Dios se glorifica si tenemos un aseo mi hermano un aseo después de que cada comida su semilla que lindo que precioso es como que usted come le vaya a dar un beso a la esposa que va a dar no bien bueno que sea enamorado bueno pero que usted comiente le vaya a dar un beso por favor imagínese imagínese hay veces un aseo que come ni siquiera se la puse y así se ha contado lo mismo y quizás el siguiente viene no no nuestra fin déjame decirte algo muy fundamental este descuido tiene que irse este descuido no tiene que ser para mí diga, diga este descuido no tiene que ser para mí hoy Dios me acobre cuando cree que Dios nos morró pude hacer vamos a darle gracias al Señor por esta palabra levanta tu voz diga Señor Jesús y quiera sacarse gracias por esta palabra quien me ha sacado a mi hija diga por decirlo en mi corazón mi hogar tiene que ser restaurado por esta palabra que tú me has sacado toda palabra digna fuera todo descuido fuera en el nombre de Jesús Amén Amén que te pone el cielo y en el mandato Amén Amén Amén